¿De dónde? Me los cambia ¿Y por qué? Te lo vas a cambiar No, el sistema cambialo, el sistema lo maneja con ustedes No Sí, es mala manera O sea, hago la fila, me hacen rodar No, no, no Todo mi turno, llevo tres horas antes del vuelo Y me dan la fila de 24 Es mala manera, la mala manera es de ella No, ay, de hecho Me dice, me voy a estar haciendo, gracias, con la tensión ¿Y por qué no? Ay, qué guay, qué me voy a hacer, me voy a estar presta ¿Qué me voy a hacer? ¿Vas a reclamar el equipamiento? ¿Qué va a hacer la policía? ¿Qué va a hacer la policía? ¿Qué va a hacer la policía? ¿Qué me voy a hacer? Sí, justo el vio Que es en la J-16 Ahí fue donde encuentra seguridad ¿Qué me voy a hacer la policía? ¿Qué me voy a hacer la policía? ¿A ver qué me van a hacer? Ay, no, pues, qué miedo Robé ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer el espíritu de ponerme en cola de Hacienda 7? Ahí ya viene la petición ¿Qué me voy a hacer? ¿Este vuelo a qué horas? A las cinco y media Seis y media sale, cinco y media se le envase Hay una Bogotá que es como casi a las 10, ¿cierto? De la tarde, no En la noche Ah, es en la noche En la madrugada Yo vi una y juego Sí, hay una que sale en la madrugada a las 3 de la mañana Y otra que sale a las 9 Néstor, que Néstor se quite de ahí Necesito que Néstor se quite Néstor Y ahora me llamo con la policía O sea, soy una delincuente ¿Cómo te parece? O sea, vengo con mis dos hijas llenas de maletas Y esta es la atención que me da Pero la actitud aquí Buenos días, ¿cómo está señor? Bienvenido A la ciudad desviada ¿Está viajando? No, ella Pues, yo Yo llego, es agradable No, yo, ella Me voy a estar asistiendo el día de hoy ¿Y cuál fue? ¿El que lo pueden ver? ¿Llegó? ¿No? No, un coche de que se cargó una feña Que se había silencio De arriba para el mundo Le digo a ella que se está en la fuente Ay, no, pero no recuerdo Está asustiado Voy a estar asustiando Y yo que me haga eso Ah, no, las he hecho que es allá Me haces quitar Me acerco en la cara de maletas Oye, para que empezamos a tener quién más Me lo cogen para qué A la maletas Con tres hijas Con dos hijas y con dos paletas Hago todo lo que ella dice Llego con tiempo Le digo